Golpe al CJNG. Marina asegura 3.2 toneladas de coca frente a las costas de Manzanillo, Colima. El cártel Jalisco ha sufrido un golpe devastador tras la reciente operación de la Secretaría de Marina de México, en la que se incautaron aproximadamente 3.2 toneladas de probable coca frente a las costas de Manzanillo, Colima. La noticia, confirmada este 10 de octubre, representa una pérdida millonaria para la organización liderada por Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien mantiene su dominio en la región del Pacífico. La operación fue llevada a cabo por personal naval de la décima región naval, en dos acciones distintas que culminaron con la detención de siete presuntos transgresores de la ley. Estos eventos refuerzan la lucha del gobierno mexicano contra el cártel, y colocan una fuerte presión sobre el CJNG, que ha sido una de las organizaciones más posesivas y expansivas en los últimos años. En la primera acción, el personal naval, mientras realizaba patrullajes de vigilancia marítima, localizó bultos balizados flotando en el mar, los cuales contenían un cargamento de 1.8 toneladas de presunta coca. Este método de transporte, aunque habitual entre los capos, ha sido perfeccionado por el CJNG para asegurar que la sustancia llegue a las costas mexicanas sin ser detectada. Sin embargo, la rapidez de la Armada Mexicana impidió que este cargamento llegara a su destino. En la segunda acción, el personal naval aseguró 1.4 toneladas adicionales de presunta coca, logrando además la captura de siete individuos relacionados con el transporte del cargamento. Estos presuntos capos y la sustancia fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que ya ha iniciado las investigaciones correspondientes. El puerto de Manzanillo es considerado un punto estratégico para el paso de sustancia hacia los Estados Unidos y otras regiones del mundo. La capacidad del CJNG para controlar esta zona ha sido clave en su crecimiento, y por ello representa un fuerte revés a sus operaciones. El valor de este cargamento en el mercado negro podría ascender a más de 100 millones dólares, lo que implica una pérdida significativa para las finanzas del cártel. Este tipo de acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que la Secretaría de Marina lleva a cabo para garantizar la seguridad en los mares y combatir las actividades que buscan desestabilizar el país. La colaboración entre las fuerzas y las autoridades civiles ha sido fundamental para el éxito de estas operaciones, y el decomiso de este cargamento demuestra que las acciones en contra del cartel organizado siguen avanzando. Fuentes cercanas a las investigaciones han revelado que este decomiso podría estar relacionado con una serie de operativos que buscan debilitar las operaciones marítimas del CJNG en todo el Pacífico. Se rumora que este golpe podría ser solo el primero de varios decomisos estratégicos en las próximas semanas, lo que podría poner en jaque las rutas de transporte de sustancia del cártel. ¿Será este el principio del fin para el control del mencho en el Pacífico?